...de ahí, hoy cantaba la una de ahí Hoy por ser día de tus años te la cantamos así Despierta, vivir despierta, día que ya amaneció Pero los pajaritos cantan, la luna ya se metió Querida es la lágrima, en que vengo a salir a él Unimos todos los gustos, mientras vean felicidades Despierta, vivir despierta, día que ya amaneció Unimos todos los gustos, mientras vean felicidades En el abismo, cantaron los Luis, el Señor Nadie te amaneciendo, ni a la luz de mi anoción Pero en parte de la mañana, día que ya amaneció En las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos En las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos Que ya amaneció Y se hacía un puag, y se hacía un puag 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 Y a la luz vendrían los dios. Levantate de mañana, mirate y amanezco. Y a la luz vendrían los dios.